¡Vamos al siguiente resumen! ¿A quién tenemos? Ella es Ingrid Poca. ¿Se acuerdan de Ingrid Poca? Ahora va a ser Pipoca. ¡Qué malo! El tiempo no me perdona, Camby. Fue vista, estaba de vacaciones, estaba en una playa no sé de dónde. La gente me envió la foto, ahí se la ve ya con los años encima, ¿verdad? ¿Qué pasó entre una persona muy mala? Ahí está Noemí Galeano, que dice que supuestamente Ingrid Poca se habría quedado con su sobrín, con el marido de su sobrina. Que supuestamente Ingrid fue invitada a un baby shower y que ahí conoció al marido de la mujer que estaba embarazada y por cosas de la vida se enamoraron por lo visto o para la relación de la casada y supuestamente ahora es pareja de Ingrid. Yo le pregunté, quise que me dé su versión. Una de las mejores colas del momento. Una de las mejores colas desde aquellos tiempos, no solamente con el cuerpo también, un lindo cuerpo de Ingrid Poca. Le invité para que esté con nosotros y que ella misma pueda hablar de esto. Te voy a pasar el número 2. Yo recuerdo tenía la bomba popular de Ingrid Poca. Ingrid Poca. Yo pensé que en esa época en todas las gomerías. Sí. Todas las gomerías teníamos la cola de las modelos más famosas del momento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!